Estando Enrique emboscado En medio de las tinieblas me tengo que quedar Porque tengo sangre en mis venas Lo que más siento yo Cuando salió Juan y Marleni Cuando los vi en la manga A todos dos en la potranca Me dio un desconsuelo que desembarcó esta blanca Cuando subieron al cerro me dieron la despedida Y Enrique de Guayabado me puse a tomar bebida Cuando subieron a la encimada me dieron la última mirada Pero eso para mí fue como una apuñalada Y le di vuelta a la casa Y los juguetes que me dejaron De mí vinieron las lágrimas Porque eran recuerdos que me dejaron Una tropa de soldados Y los otros atrincherados Lo que más sentía yo Verme solo y abandonado Yo presentía que me llamaban Y las penas más se me aumentaban De ver las cámaras vacías Y compañeros nada Yo sentía que llovían Y eran las lágrimas mías Corrían por mi mejilla Y como granizos caían Y como las se recogían Si ellas se derreían Y yo doblé mi cabeza Malaya la suerte mía Y me sobe a una piedra 50 metros de alto Y yo me pensaba tirar Pero yo no sé Que el santo me agarró por detrás Y me puse la mano en la cara Y allí me puse a pensar Que las mujeres ingratas No se deben amar